¿Cuáles son las condiciones que pueden favorecer el proceso? También las condiciones de hacinamiento o las condiciones de gérmenes que pueden ser aportados por mascotas conllevaría a que se conoce el círculo familiar de esta patología en ese sentido. También nosotros recomendamos mucho que el pariente, aunque sea muy cercano que esté enfermo, no esté en contacto con el paciente pediátrico. Porque debe de entender que no son huéspedes similares y que en un momento dado hay mucha posibilidad de que adquiera esa infección en esa forma de transmisión.